Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos gritó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Porque esperó, Dios lo libró y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Todos cantamos, aleluya, todos gritan, aleluya. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Entonen las alabanzas a nuestro Dios, todos los que lo temen, pequeños y grandes, porque han llegado a su realización la salvación y el poder, la potestad de sus vencías. Aleluya, aleluya. Hermanos, bienvenidos a la Eucaristía de este martes 12 de mayo, de la semana quinta de la Pascua. Hoy nos alegramos por el cumpleaños, por la vida de Sara Almanza de Torre Negra. Tiene 97 años esta hermana nuestra, que es una amiga mía, fundadora de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús en Repelón. Hace ya casi 80 años, y no más, esa fundación. Para Sara Almanza, la felicitación y la bendición de parte de Dios y de su hija Mariela. Hacen de gracias a la Virgen de Guadalupe por los favores recibidos, instrucciones de Anita Moscarella. A la Virgen de Guadalupe, la Acción de los Milagros y de Santa Marta. Familia López Peña y Katia López. Salud de Javier Osvaldo, Mauricio Rafael, Michelle Dunay, Andrés Zabalé. Y por nuestros hermanos difuntos, el Dr. Fuad Mubdi Chahín, que falleció anoche. Livia Raquel Hernández, instrucción de sus hijos, falleció el domingo pasado. Julia Albor de Otero, en su tercer año de fallecida, instrucción de sus hijas y familia. Rosa Lengre Pérez, Elodia Sandoval Lomada, Hernán Navia, Enrique Sánchez Zárate, instrucción de su esposa. La profesora Candelaria Zendra, que murió hoy en Santo Tomás. Don Luis Eduardo Díaz, padre. Don Luis Eduardo Díaz, hijo. Oramos por todas las personas que nos piden oración de intercesión. Y yo oro por todos los fieles, por todos los benefactores, por todos los bienhechores de la iglesia, de la parroquia y de este servidor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, del amor de Cristo Jesús, que ha vencido la muerte con su resurrección, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos amados en el Señor, pidamos perdón por nuestro pecado. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados. Nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Oh, Señor, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh, Señor, oh, Señor, ten piedad. Oh, Señor, oh, Señor, ten piedad. Oremos. Oh, Dios, que por medio de la resurrección de tu Hijo, nos rescatas para la vida eterna, conceda a tu pueblo constancia en la fe y en la esperanza, para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que nos has hecho. Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, continúa la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstolos. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Icónio, y se ganaron a la gente. Apedraron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo ya por muerto. Entonces los rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Dervo. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Icónio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a preservar en la fe, dándoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor y en quienes habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Ampanfidia. Y después de predicar la palabra en preje, bajaron a Atalia. Y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perfecto. Tu gobierno va de edad en el alma. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncia en mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente, bendiga su santo nombre por siempre y no más. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrar así en su gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni sea cobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegarían que vaya al Padre. Porque el Padre es mayor que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues acerca del príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Capítulos 14, 15 y 16 de San Juan, nos regala este evangelista el discurso de despedida de Jesús. Que en el Evangelio de San Juan, correspondería a lo que es el discurso de la última cena. Y me parece que, si tenemos en cuenta que es un discurso de despedida de Jesús, estarían aquellas palabras que tal vez Jesús había dicho antes, pero que quería enfatizar seguramente en ese momento. Pocos de nosotros tenemos la oportunidad de saber que estamos en nuestros últimos días, en el caso de Jesús, en su último día y al otro día va a perecer en la cruz. Y cada palabra que sale de la boca de Jesús para sus discípulos, y que Él sabe que es una palabra que va a quedar eternizada a través de la escritura del Evangelio para todos sus discípulos de todos los tiempos, es importantísima y cada palabra es pensada y cada palabra es nacida del deseo de Dios de salvarnos a nosotros. Entonces, la riqueza de ese discurso de Jesús es especial porque son sus testamentos, digamos así. Algunos de hecho llaman esto el testamento de Cristo. Aquí, otros llaman el testamento de Cristo, las palabras que hemos recopilado en la cruz de Cristo. Pero estas palabras aquí son pensadas, son dichas con serenidad, son previstas por Jesús, organizaditas en su cabeza. En cartas de la cruz son un poco distintas, son palabras que corresponden a acontecimientos allí, a respuestas de Jesús a situaciones puntuales que está pasando. En todo caso, parte de ese discurso que hemos leído hoy, nos da a nosotros una especie como de santo y seña de Jesús. No sé si ustedes se han dado cuenta que Jesús cuando aparece resucitado, el saludo de cada un discípulo es, la paz sea con ustedes. Y por eso en la iglesia aparece tanto la paz. Cuando el sacerdote saluda en la Eucaristía, dice la paz de Dios de nuestro Padre, el amor de Cristo a su Hijo, la esperanza del Espíritu Santo es entre ustedes. O los obispos, en el saludo de la Eucaristía, normalmente dicen, la paz sea con vosotros y con tu Espíritu. Porque esa paz, ese shalom, ya lo hablamos el otro día aquí, estoy seguro de eso, corresponde a un saludo mucho más profundo de que nosotros entendemos por paz. Y Jesús dice, la paz sea con ustedes, yo no doy mi paz como la da el mundo. Hace esa claridad enseguida. Nosotros muchas veces la paz la usamos en estos contextos. Déjame mi vida en paz. No te metas conmigo, déjame en paz. La paz para nosotros es una especie de derecho a la soledad, derecho a la tranquilidad de mi hermana aquí, derecho a la libertad, hacer lo que a mí me dé la gana. Déjame mi vida en paz, yo hago lo que yo quiero. O también la paz para nosotros es la no perturbación de un silencio. En este edificio se siente mucha paz porque no hay niñitos. O en un cementerio, mucha paz porque los que están ahí no pelean entre ellos. No dicen nada, ni pelean, ni hacen fiestas, ni esa cosa. Para nosotros la paz es la ausencia del ruido, la ausencia del conflicto, la ausencia de las armas. Para Dios la paz es una cosa muy diferente. Lo mismo el descanso. El descanso en Dios no es estar en una maca, un chinchorro, después de haberse comido un zancocho a la persona. La tranquilidad, el descanso en Dios es el entrar en la vida de Dios. Y la paz de Dios es el shalom, es entrar en esa armonía que solamente Dios nos puede dar y solamente Jesús nos puede dar en medio de estas circunstancias en las que vivimos nosotros. Así que ojalá empecemos a darle a la paz el significado que tiene. La paz no es la ausencia de los hermanos, que no hay nadie a nuestro alrededor y por eso estamos en paz, estamos en solos, estamos en aislados, no en paz. La paz que Dios nos da a nosotros es la armonía. Es como decir, hay más paz en que usted esté escuchando una melodía donde las notas armónicamente le están entrando en su cabecita que cuando usted está escuchando un silencio que a veces la gente dice este silencio es hasta raro porque hay tanto silencio que no puedo dormir o hay tanto silencio que me parece que va a pasar algo. El silencio ese que precede al tsunami, la tempestad, el terremoto, no sé qué, son cosas así. No, ese no es la paz de Dios ni el silencio de Dios ni es el descanso de Dios. La paz de Dios, dice Jesús, es como la sé dar yo, no como la da el mundo. Hay que pedírsela al Señor. Es esa armonía de poder vivir con tranquilidad, de poder vivir realizados, de poder sentir que mi hermano conmigo, que mi vecino conmigo, que mi compañero conmigo, que mi compañero de comunidad o de grupo o de alguna parte, conmigo estamos siguiendo el mismo Dios, estamos creyendo la misma fe, estamos con la misma esperanza, como dice la escritura. La primera comunidad cristiana tenía un solo corazón, una sola alma, un solo sentir. Nadie llamaba a suyo nada, sino que todo estaba en común. Esa posibilidad de hacer las cosas así, si es la verdadera paz. Sin embargo, hoy Jesús, al mismo tiempo que nos dice eso, nos habla de otra realidad que para nosotros sería muy triste y es la despedida. Ustedes están tristes porque me voy, pero dice el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya. Ya desde ayer empezamos a hablar del Espíritu Santo paráclito, el Espíritu Santo, creo que él decía que sostenía, el Espíritu Santo que era un soporte, el Espíritu Santo que animaba, que recordaba las cosas que Dios nos había dicho y que nos las enseñaba y nos las recordaba. Creo que eran las tres cosas que alcanzamos a decir. Bueno, ahora ese Espíritu Santo es la razón por la cual Jesús dice no se entristezcan que yo me vaya, porque yo me voy, pero volveré, porque les enviaré el Espíritu y el Espíritu Santo, de una u otra forma también el Espíritu de Jesús, como es el Espíritu del Padre. Así, mis queridos hermanos, que esto es una especie de despedida de esas que de pronto, más que todos ustedes que son padres de familia, las han experimentado, esa despedida que se nos va la hija porque se casó y se va para ir a Lisboa, pero se va bien casadita. Entonces nos da dolor, pero sabemos qué es lo que le tocaba hacer, porque para eso la criamos, para que ella un día cogiera sus alas y se fuera. O el muchacho que está, entonces se va a estudiar a Canadá, y entonces uno se entristece, pero se va para allá porque va a estudiar, o le salió un trabajo, qué sé yo, en Brasil, en una multinacional. Entonces son esas despedidas que duele que se vaya a la persona, pero sabemos que se va porque hace parte de su misión, hace parte de aquello para lo cual nació, hace parte de aquello que es su felicidad. Y si es la felicidad de la persona que amamos, también es nuestra felicidad. Por eso Jesús fue despedido por los apóstoles, sí, con mucha tristeza, porque lo querían tener con Él, pero una cosa es quererlo para tenerlo, y otra cosa es amarlo para saber que Él tiene que cumplir su misión, de ir al Padre, y desde allá entonces sí enviar a ese Espíritu Santo, a ese Espíritu Paráclito. Nosotros también unos días estaremos celebrando la ascensión del Señor, sabiendo que asciende, para enviarnos entonces desde el Padre ese regalo tan hermoso, ese don de Dios por excelencia, que es el Espíritu Santo, el que nos va a poder permitir también vivir nosotros a su vez, a nuestra vez, en paz. Alabado sea el nombre del Señor. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús, tú eres una persona más importante, en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Rey de Reyes Señor de señores aquel que mi vida cambió Rey de Reyes Señor de señores aquel que mi vida cambió oren hermanos conmigo para que nuestro sacrificio unido sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe a tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y en toda su santa iglesia recibe señoras ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo y así como nos prodigaste tanta alegría concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor le damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es digno y justo que debe el nuestro y el Salvador proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente ahora cuando celebramos a Cristo glorioso inmolado como nuestra Pascua porque fue destruida la antigua situación de pecado y fue reconstruido todo lo caído en Cristo se nos restablece la integridad de la vida por eso el mundo entero desborda alegría con esta abundante fusión de gozo rascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Señor gloria y majestad toda la tierra está llena de ti Hosanna Hosanna bendito nuestro Dios bendito aquel que viene en nombre de Dios Hosanna Hosanna bendito nuestro Dios bendito nuestro Dios Santo eres en verdad Señor y es la fuente de toda la santidad santifica estos dones que suplicamos con las funciones de espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo donde lleva entregado su vida por nuestra salvación estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos le dio gracias le bendito lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y se lo dio y se lo dio como el cáliz con el vino le dio gracias con la plegaria de bendición que pasó a sus discípulos diciendo tomad le bendito todos de él porque este es el cáliz mi sangre sangre de la alianza de la vida eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del señor jesús si padre de bondad celebramos ahora este memorial de la muerte y de la resurrección gloriosa de tu hijo cristo te ofrecemos el pan que nos da la vida el cáliz donde vuelve la salvación perdida te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia cebrando la Eucaristía te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendiga la Iglesia peregrina al Papa Francisco al alzobispo Pablo todos los pastores que venan con fe por tu rebaño llevados a la perfección de la calidad en esta noche recuerda a tus hijos difuntos Juan Mufri Chahín Livia Raquel Hernández Julia Alborde Otero Rosa Lenz de Pérez Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Enrique Sánchez Sárate Candelaria a Sendra Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo a todos los fieles difuntos admítelos Señor en la contemplación de tu rostro en el cielo llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección ten misericordia de todos nosotros ten misericordia de la vida y cumpleaños de nuestra hermana Sara Almanza de Torre Negra ten misericordia de la familia López Pell de García López de las intenciones de Anita Moscarella ten misericordia de la salud de Javier Osvaldo de Mauricio Rafael de Michelle Donay de Andrés Sabaret ten misericordia de todos los enfermos de esta pandemia ten misericordia de quienes los cuidan ten misericordia hoy de todos los que ejercen la enfermería hombres y mujeres dedicados a cuidar a los enfermos hoy en su día bendícelos Señor ellos con la salud con la satisfacción de la salud de Jesús enfermitos y así con María la Virgen Bienaventurada tan posee su esposo cuando cumplieron tu voluntad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los hijos de los siglos Amén Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos Señor y concedenos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas nuestro pecado sino nuestra fe en ti que es la fe de la iglesia conforme a tu palabra concedenos paz y unidad tu que hoy es y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo Señor esté con todos y con tu espíritu regalémonos unos a otros el Shalom la paz el Señor te da paz al Cordero de Dios que nos vino a salvar hoy le pido la paz y le pido la paz hoy le pido la paz al Cordero de Dios que nos vino a salvar hoy le pido perdón y le pido la paz en la Eucaristía y la Santa Comunión está Cristo Jesús el Cordero de Dios que está el pecado del mundo bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero Señor yo no soy digna de que enterse mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con Él Aleluya Aleluya Señor le ganarán al andar al andar por los caminos dame amor dame humildad y yo moveré montañas si Señor tú me acompañas que me pudieran faltar Jesús quiero caminar pero caminar contigo y al volver la vista atrás ver el árbol florecido dame amor dame humildad y yo moveré montañas si Señor tú me acompañas que me pudiera faltar si me sintiera caer si las fuerzas me faltaran recordando tu mirada volvería a renacer dame amor dame humildad y yo moveré montañas si Señor tú me acompañas que me pudiera faltar comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar te amo te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven Jesús espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Luis Eduardo Díaz Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo por la infinita misericordia que la eternura de Dios descanse en paz Amén Amén 13 de mayo la Virgen de María abajo de los cielos Jacoba Levi la Virgen de Fátima en realidad la Virgen de Fátima como fiesta o como memoria no aparece en el Misa Romano para Colombia sin embargo es tanto el amor de los fieles y su difusión que para nosotros ya hace parte de nuestra liturgia entonces tendremos la Misa de la Virgen de Fátima tendremos acá de hecho por ahí nos llegó a través de un correo el formulario de las oraciones de la Virgen de Fátima más este servidor a la cual la Virgen de Fátima le concedió estar con ella ya en el centenario el día de la canonización de Francisco Marto y Jacinta allá con el Papa Francisco hace unos tres años entonces tendremos nuestra Eucaristía por la Virgen de Fátima a esta hora a las 11 de la mañana Dios mediante estaré montando el Santo Rosario que vamos a hacer si Dios lo permite he conseguido que me presten para esa hora el Rosario la imagen de la Virgen Santísima la imagen de la Virgen del Inmaculado Corazón que es la imagen de los caballeros de la Virgen eran los del Evangelio entonces estaremos aquí transmitiendo el Santo Rosario a las 11 a.m. que están todos cordialmente invitados sin embargo he recibido ya después que yo había provocado el Rosario a las 11 una noticia también muy hermosa de que a nivel del Arquidiocesano se va a emitir un Rosario a las 3 de la tarde donde va a estar Monseñor Pablo Monseñor Tamayo unos plaicos de esta diócesis muy marianos en el desarrollo de su actividad pastoral que nos van a regalar ese Santo Rosario también entonces dos Rosarios no hacen daño en el día que pueden estar en la 11 de la mañana con nosotros y a las 3 de la tarde con este otro Santo Rosario que se va a hacer esta figura de Monseñor Pablo es porque a nivel de Arquidiocesis que bueno eso y tercero recordarles que hoy ahorita a las 7 y media de la noche se va a emitir la primera Categesis de la familia de este tiempo de familia que estamos celebrando desde el día de la madre hasta el día del padre hoy a las 7 y 30 las personas que pertenecen a mi parroquia que yo las tengo en una lista de difusiones coloque allí el enlace para la misa perdón para la Categesis por Youtube y de pronto ahorita más tarde que termine la califía les mando la invitación al resto de mis amigos de mis contactos para que también puedan acceder a estas Categesis por ahora será este martes a las 7 y 30 hoy y creo que cada martes va a quedar a esa hora en la cuenta de Youtube de la Arquidiocesis de la Granquilla así que ahí vamos poco a poco entrando en esta tecnología para que no nos quedemos sin Categesis no nos quedemos sin Palabra de Dios no nos quedemos y orando al Señor para que prontamente vayamos volviendo a tener los sacramentos de la manera como esperamos tenerlos en su plenitud día 12 dime cómo es tu corazón deja caer en mi vida una gota de rocío un copo de nieve blanco y un canto de pajarillo deja caer en mis ojos la sonrisa de tus labios y en el fondo de mi alma déjame sentir tu abrazo quiero ser feliz señora hasta en el dolor del llanto ser feliz de corazón como un niño en tu regazo cubre mi rostro de besos y que tu paz como un río tiene mi alma de luz y cante feliz contigo Amén Amén por el auxilio de María Santísima en esta manera amorosa del cielo y de su inmaculado corazón quedan todos en la paz del Señor Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Digo a ti María un niño quiero estar cómame tus brazos guíame y caminar quiero que me toques que me enseñes a rezar las tres transparentes y en la vida más Padre 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 Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús haznos más humildes tan sencillos como tú Gracias Madre mía por abrir mi corazón porque nos congregas Si nos das tu amor Padre, Padre Padre, Padre Padre, Padre Padre, Padre Padre, Padre